Te voy a poner una música y simplemente quiero que me compartas con qué pasito con ustedes desde el chico. ¿Te animas? ¿Sí? Desbloquea más y menos. ¿De dónde eres, Cristina? De aquí, de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Diego y simplemente quiero hacerte unas cuantas preguntas relacionadas al baile para toda la gente de Madrid Timbera, para toda la gente que te va a ver. Antes que nada, déjame tus redes sociales. Sí, Cris Villanueva. A toda mi gente de Madrid Timbera, invito a que se unan al canal de esta gran artista, ¿ok? Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta bailar? Pues me encanta la música en general, pero la bachata ahora mismo es lo que más me gusta. ¿Bachata? Cuéntame, ¿una buena experiencia que hayas tenido bailando bachata, por favor? Una buena experiencia. Pues un montón, un montón, pero es verdad que, bueno, hay veces que bailas con ciertas personas, con la que conectas un montón bailando y, bueno, pues sientes que son mil más. ¿Te parece atractivo un chico que sepa bailar bien bachata? ¿Te parece atractivo? Eh, bueno, no solo, obviamente no solo por saber bailar, ¿no? Pero, pues, sí que es un punto a favor. ¿Sí? Bueno, cuéntame, cuando estás bailando en una fiesta o un social y hayas, y conectas con una persona, ¿alguna vez te ha pasado, el chico interprete algo que no es? Sí, sí, sí que pasamos un baile. ¿Y cómo fluyes en ese momento? Cuéntame, ¿cómo fluyes? Pues, a ver, hay veces que a lo mejor estás bailando con alguien, a lo mejor el chico, pues, quiere algo más allá, que no es solo bailar, entonces, tú también tienes que sentir como que te aprieta, además de donde lo tiene que apretar, lo te coge. Y, pues, en un principio, yo lo que siempre intento de forma educada es como intentar poner más distancia en el baile para no dejarle solo bailando. Pero si se pasa ya más de la cuenta, ella sí, pues, me dejo bailando solo. Ha pasado. Bailando bachata, sobre todo, es un baile, pues, muy sensual, ¿no? Y alguna vez has notado que al chico, pues, se le pare bailando así, literal, has notado bailando bachata que al chico, pues, se le pare bailando, con sinceridad, ¿eh? Con sinceridad. Sí, alguna vez, por dos gracias. Vale, vale, escúchame. Y en ese momento, en ese momento, ¿cómo fluyes? O sea, tú como mujer, ¿te incomoda? Sí, claro, claro que te incomoda, pues, porque, pues, sí, porque es como que sientes que el chico realmente no está pensando en bailar contigo ya, es como que está pensando en algo más, entonces, pues, bueno. Según también el cómo veas la actitud del chico, ¿no? Si ves que encima de que lo notas, él está como más cercano a ti, pues, más incomodado. Si ves que él intenta ponerlo a distancia porque haya sido de una forma inconsciente, por así decirlo, es distinto, pero, pues, no, no es cómodo. Bueno, nada. Bueno, pues, nada, Cris, gracias. Antes que nada, ¿qué significa bailar para ti? ¿Qué significa bailar? Uf, bailar para mí significa una de las cosas más bonitas de este mundo. Yo creo que bailando uno, pues, se llena de energía, liberas el alma. Y conectas con una parte de ti que no se puede conectar de otra forma más que bailando. Ha dicho algo muy bonito, bailando se libera el alma. Yo siempre soy de las personas que pienso que uno de los motivos que me gusta bailar es porque salimos de la monotonía, ¿vale? Vivimos en el ahora, en el presente, nos olvidamos del pasado, no dejamos en el futuro y estamos en el aquí. ¿Ok? No me voy a enredar más, te voy a poner una música y simplemente quiero que me compartas tu harto, ¿ok? ¿Te animas? Sí, venga. Vale, vale. Vete por aquí. 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 Aunque ya no duermes en mi cama Ya seas dueña de mis madrugadas Cada vellos No es lo mismo que poder besarte En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucitaba de un muerto Me enamoro de un nuevo Este es el éxito de un muerto Solo entertainer How many times got a blue Mala, mala, mala mía Si yo todavía guardo el deseo de volver a esos días Esa amada mía Como todavía Somos consumidos por la misma fantasía Tú siempre decías Nadie te lo hacía Como yo lo hice Dime si es una mía Esa amada mía Como todavía Sigo enamorado Aunque ya no eres mía Tell me, baby, tell me Who's gonna replace me This is only one Un aplauso para esta chica Por favor Ainda es alegría ¿Por ahí quieren bailar? Les amada mía ¡Gracias! 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 ¡Bailar para ti! ¡Pacia la pasión y cuando estoy triste, pongo use a música yаться arriba! Y te olvidas de todo, ¿no? De todo. Yo tengo un dicho que dice que cuando bailamos salimos de la monotonía y vivimos en el ahora, vivimos en el presente, sin importar el pasado y sin pensar en el futuro. Y una de las cosas que tiene bailar, pues es que nos liberamos. Dale un mensaje a toda la gente que te va a ver, de corazón. ¿Qué le dirías a la gente que se quiere iniciar en el mundo del baile o que le da vergüenza? Que no tengan miedo de salir, de bailar, que la gente al final los acepta ¿Hay un chico que sepa bailar, que se mueve bien? ¿Te parece atractivo? Sí, sobre todo. Es lo primero que me fijas. ¿Es lo primero que te fijas? Sí. Bueno, ¿y cómo fíes en esos momentos? Cuando ves a un chico que sabe bailar y quieres sacarle a bailar, ¿esperas que el chico te saque o eres de las chicas que también toman la iniciativa de ir a sacar a bailar al chico? Hay que ser de la iniciativa. Bueno, eso se lleva hoy en día, ¿ok? Aquí en Europa hoy en día, pues las chicas se acercan a sacar a ofrecer a bailar a los chicos. Cuando estás bailando con ese chico, ¿ok? Acuérdate de un episodio que hayas tenido. Estás bailando con ese chico y ves que el chico se mueve bien y has conectado. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la mente? En ese momento, ¿qué es lo que tú dices? En ese momento, en tu mente, ¿qué es lo que dices? A disfrutar el baile. 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 Camina, pero no a mí Una pata para esta chica de la constaña, por favor, un aplausito Un chico que queda bailando con ella 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cuánto es ustedcita, aunque ahora mismo no te acerco, pero intentando buscarse la vida. Bueno, eres profesora y bailarina también, ¿no? Bueno, en tu rato. En tu rato libre. Dale tus redes sociales para toda la gente que te quiera conocer. Pues albita y demás para el mundo. Bueno, a toda mi gente de Madrid te invito a que se unan al canal de esta gran artista. Por favor, ¿qué significa bailar para ti? Expresión, expresión cultural, expresar tus sentimientos y esto. Ahí es algo bonito, expresar tus sentimientos. Una buena experiencia que has tenido bailando, que te acuerdas. Las de hoy. Las de hoy, ¿te quedas con esa? Sí. Bueno, pues muchas gracias, no te quito más tiempo, ¿ok? Repite tus redes y terminamos. Albita y demás, todo el mundo. Chao. Gracias, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hajaja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 para que lo canten como yo. Y mira como dice el corboy. Aquí me la pongo, la pongo, la pongo, la pongo yo. Aquí te la pongo. Y mira como dice el corboy. Aquí me la pongo, la pongo, la pongo, la pongo yo. ¡Cállate! ¡Gracias!